Como es sabido, el contrabando es uno de los negocios más lucrativos, antiguos y peligrosos de todos los tiempos. Hace pocos meses fue descubierto el narcotúnel más grande de la historia entre México y Estados Unidos. No es nada nuevo que en dicha frontera existan muchos túneles para el narcotráfico. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas han calculado un aproximado de 200 túneles hasta finales del año 2019. Este pasadizo hallado en el mes de agosto del 2019 es considerado el túnel más largo de todos los tiempos y recibe el nombre del narcotúnel debido a que es un medio de transporte para los traficantes de drogas de México y Estados Unidos. Este reciente pasadizo fue encontrado cerca del primer narcotúnel encontrado en el año 1993 al oeste del puerto Otay Mesa. Es asombroso el tipo de estructura y la extensión que posee este llamado narcotúnel. Lo impresionante es el tamaño de su extensión, aproximadamente 1,3 kilómetros de largo. Posee un increíble ascensor. Presenta también un gran sistema de rieles, un sistema de ventilación y un buen sistema de drenaje. Se dijo que inclusive posee cables de alto voltaje. Este narcotúnel fue hallado en la ciudad de Tijuana, México y estaba conectado a San Diego, California, Estados Unidos. Extrañablemente la Oficina de Inmigración, Control de Aduanas y la prensa no dijeron absolutamente nada referente a las personas involucradas en la construcción de este grandioso túnel. Dicho túnel tiene un alto de metro y medio y un aproximado de 60 centímetros de ancho. Afirmó la DEA que esta construcción se pudo haber realizado debido a la mayor seguridad que ellos han insertado viéndose los narcotraficantes obligados a realizar dicha construcción para evadirlos. En un primer momento este pasadizo se halló inundado así que la patrulla fronteriza tuvo que drenar el agua para poder ingresar y hacer las respectivas investigaciones. Para encontrar temas tan interesantes como este no dejes de visitar pikimun.com donde encontrarás además temas relacionados al mundo de las aplicaciones, tecnología y videojuegos. Abajo te dejo el link.